El 8 de noviembre, en horas de la noche, se reportó un incendio en la finca conocida como La Holanda, en Cosmapa, cerca de Chichigalpa, Chinandega, una propiedad perteneciente al grupo COEN que se encuentra tomada por tomatierras armados que han invadido esta y otras propiedades de ese grupo empresarial. Mi colega Juan Carlos Ampiel conversó con el director ejecutivo y de operaciones del grupo COEN, Carlos Zúñiga, sobre este nuevo acto de vandalismo contra la propiedad privada. Veamos la entrevista. Carlos Zúñiga, abogado y gerente de operaciones del grupo COEN. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias de nuevo al equipo de esta semana por el espacio que nos están brindando. Efectivamente, como bien lo decía, lamentablemente el pasado jueves, en horas de la noche, fuimos informados de que uno de los lotes de la finca Holanda, ubicada en la comarca de Cosmapa, jurisdicción de Chichigalpa, en Chinandega, estaba tomando fuego, aparentemente le prendieron fuego con fin de causar daño a la propiedad. Nosotros, junto con otro grupo de productores cañeros de Chinandega y con los ingenios, tenemos una red de auxilio para cuando se presentan situaciones como esas, activamos esa red de auxilio que incluye a los bomberos. ¿Cómo se dieron cuenta de lo que estaba pasando? ¿De qué manera? Las llamaradas en los cañaverales. Entonces, fuimos a la propiedad con estos equipos, incluyendo los bomberos, fuimos a la Policía Nacional, porque como la propiedad está tomada por la fuerza por sujetos encapuchados armados desde el 28 de julio pasado, es una propiedad de 400 manzanas de extensión, entonces fuimos hacia la Policía Nacional a pedirles asistencia y acompañamiento, ¿verdad?, con el único fin de apagar el incendio y evitar que se expandiera a todo el resto de la propiedad o bien a las propiedades vecinas, pero la Policía Nacional, pues lamentablemente, no nos dio el apoyo necesario. ¿Qué les dijo? ¿Qué razón dieron para no acompañarlos? Absolutamente nada. Dijeron que ellos tenían que investigar qué es lo que estaba sucediendo, pero al final, ¿verdad?, para el objetivo para el cual se les buscó, pues no se les cumplió, que fue que nos acompañaran a estos equipos de apagafuegos, ¿verdad? ¿Aún así trataron de acercarse a la propiedad? Trataron de acercarse a la propiedad por diferentes puntos, por diferentes entradas, pero no se pudo, porque estos sujetos tienen, como les hemos comentado en otras ocasiones, tienen especies de anillos de seguridad y de vigilancia, ¿verdad?, en diferentes sectores, no solo de la finca, sino de las comarcas, ¿verdad?, e impidieron el paso, pues no permitieron que llegáramos a la finca a tratar de extinguir el fuego. Gracias a Dios, ¿verdad?, esta semana pasada en Chinandega todavía llovió mucho, entonces la tierra estaba bien húmeda, las plantas todavía están verdes, entonces al final el fuego no se extendió y se apagó solo, pero no obstante, se nos quemaron un área aproximadamente de 5 hectáreas, de las 25 al cual le habían pegado fuego, y esto representa una pérdida significativa, no solamente para Grupo Cohen, sino para la producción nacional, ¿verdad?, que tanto estamos necesitando, y constituye, ¿verdad?, una evidencia más de la situación crítica y de la crisis política, económica y social que estamos atravesando, que no se ha solucionado, ¿verdad?, y que nos está afectando a todos los nicaragüenses, en particular a nosotros, que como les hemos comentado, tenemos más de 1.500 manzanas de tierras invadidas, de unidades productivas, no son tierras ociosas, sino todo lo contrario, son tierras productivas, fincas agrícolas, con proyectos muy importantes, ¿verdad?, que fueron tomados violentamente por estos sujetos, que no son los grupos tradicionales de Toma Tierra, sino que son grupos de hombres bien organizados y bien armados, ¿verdad?, que están como que si fueran los dueños de las propiedades, impidiendo el acceso de nuestros trabajadores y nuestro personal a las mismas. Si esta gente tiene dominio actual de la propiedad, ¿qué ganan ellos con quemar esos cañaverales? Bueno, dominio no tienen, ¿verdad?, lo que tienen es posesión. Posesión, perdón, sí. No tienen dominio, tienen posesión, es que no ganan nada, Juan Carlos, lo único que ganan es causar una imagen de zozobra, de inseguridad al país, ¿verdad?, el daño, de nuevo, no se está provocando únicamente a los productores que están en las mismas circunstancias, ustedes han visto, aún hay más de 7 mil manzanas de tierra invadidas de diversas formas, ¿verdad?, con el agravante, de nuevo, que, como lo hemos dicho, estos no son precaristas que tienen ánimos de asentarse en las propiedades, sino que no sabemos qué es lo que quieren, pero lo que sí sabemos es que, como les hemos dicho, no estamos recibiendo el apoyo esperado de la Policía Nacional, que cumpla con su deber y su obligación de restituirnos en nuestras propiedades. El domingo, el programa esta semana transmitió una entrevista con la señora Esperanza Lacayo de Gili, que fue víctima de la invasión de tres propiedades en Rivas, y ella nos decía que, obviamente la escala probablemente es diferente, pero ella nos decía que la caña que ella tenía en sus propiedades y los cultivos de guineo habían arrasado con la producción y la habían vendido, la habían enajenado. ¿Qué ha pasado con los productos que ustedes cosechan en estas tierras? Básicamente lo mismo, no podemos cuantificar ni valorar exactamente, decirte qué ha pasado, lo que sí nos han informado, ¿verdad?, personas de las comunidades aledañas que han desmantelado todas las unidades productivas, han vendido los equipos de riego, han vendido los insumos agrícolas que habían ahí, en otras fincas, como por ejemplo una que se llama Paztepe, que teníamos una plantación importante de aguacates, se perdió toda la cosecha de aguacates, en esta misma finca holanda, desde hace como dos meses, han estado cortando la caña, todavía verde, no lista para corte, vendiéndola a precios absurdos y risorios para venderla, para picarse y dársela de alimento al ganado. En fin, daño que nos ha generado, ¿verdad?, y que nos continúan generando, pero de nuevo, lo que más nos preocupa es el daño que le produce a la producción, a los productores, a los empresarios y, por lo tanto, a la economía nacional y que se traduce en un daño a todos los nicaragüenses. Desde el mes de julio hasta ahora, ¿han progresado en sus denuncias ante la policía, ante la procuraduría, la propiedad? ¿Cuál sería el procedimiento normal en una democracia funcional cuando un empresario o cuando un grupo de empresas como el Grupo Cohen se enfrenta a una situación como esta? ¿Han podido seguir ese camino? Pues, hemos intentado constantemente, ¿verdad? Se han puesto las denuncias ante la Policía Nacional con los recursos y los medios que la ley establece e instamos semanalmente para que ellos vayan a tratar de sacar a esta gente de nuestras propiedades, pero no hemos logrado, ¿verdad?, ningún tipo de asistencia. Lo que nos han estado diciendo, ciertamente, es que tengamos paciencia, que ellos tienen que hacer trabajos operativos y que están esperando órdenes superiores. ¿Trabajos operativos? ¿Qué quiere decir eso? No sé, investigativos, asumo yo, pero hasta el momento, ¿verdad?, no hemos logrado recuperar nuestras propiedades, a pesar que, como te digo, representamos el 21.5% de las propiedades que se encuentran todavía invadidas. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con la Oficina de la Presidencia, pues, a cómo se manejan las cosas en este país? ¿Todos los caminos conducen en esa vía? No, porque nosotros respetamos la ley, respetamos las instituciones, respetamos los causas adecuadas y correctas y no creemos que este asunto es algo que se tenga que ir a dirimir a un Ministerio de Estado, ni mucho menos a la Presidencia de la República, cuando la Policía está ahí para eso. Ante este nuevo evento destructivo hacia una propiedad de ustedes, ¿qué estrategia van a asumir? ¿Esto es algo nuevo? Seguiremos denunciando, ¿verdad?, lo que nos está sucediendo y utilizando los medios de comunicación para pedirles a la Policía Nacional hacerles un llamado, ¿verdad?, que se den cuenta del daño que esto está provocando, ¿verdad?, y que aceleren los procesos que tengan que realizar o las investigaciones que tengan que realizar para que estas situaciones no sigan sucediendo. La caña de azúcar representa, es uno de los 10 rubros de las mayores exportaciones de Nicaragua y evidentemente esto es un golpe muy importante. ¿A nivel internacional tienen organismos involucrados en este proceso, en esta situación? ¿Asociaciones gremiales? No. ¿Grupos empresariales? No, excepto, ¿verdad?, al igual que han hecho el resto de los productores, hemos acudido a UPANIC, que es nuestra gremio empresarial, en el caso de la producción agrícola que nos representa, a pedirles ayuda y a registrar, ¿verdad?, estos casos en que hemos visto, hemos sido afectados. Muchas gracias, Carlos Zúñiga, gerente de operaciones del Grupo COE. Eso fue lo que dijo el director ejecutivo y de operaciones del Grupo COE, Carlos Zúñiga, sobre este nuevo acto de vandalismo que forma parte de la represión política de Ortega en contra de los empresarios.